hola videovidentes muy buenas hoy vamos a hacer uno de los dulces más representativos de la navidad valenciana pastelitos de boniato o como los llamamos por aquí pastiche de moniato y vamos a necesitar harina aceite de oliva suave o de girasol anís dulce o seco como queráis azúcar la ralladura de un limón y dulce de boniato o pasta de moniato como decimos aquí podéis poner la que venden ya hecha en los super o hacerla en casa depende de la prisa que tengáis desde luego la casera siempre estará a vuestro gusto además se hace muy fácil os voy a enseñar el paso a paso para que veáis cómo he hecho esta ya que tendremos que hacerla con un día de antelación para que se compacte y se concentre en todos los sabores necesitaremos boniatos estos son boniatos blancos que son los que utilizamos por aquí para hacer los dulces bueno y también los gastamos para ponerlos en el puchero en fin es un boniato valenciano pero si donde vivís no hay o no los encontráis podéis hacer la pasta con boniato rojo también quedan buenos azúcar una ramita de canela y la corteza de un limón pelamos y quitamos cualquier manchita negra que pudieran tener los boniatos veis como por dentro son blancos parecen patatas cortamos en trocitos y cubrimos con agua los llevamos al fuego y los tendremos hasta que pinchando con un tenedor los notemos blanditos escurrimos y pasamos a un bol para pesarlos ya que necesitamos pesarlos para saber la cantidad de azúcar que tenemos que poner estos una vez cocidos pesan 800 gramos antiguamente como no había neveras lo normal para que se conservaran era poner la misma cantidad de azúcar que de boniato pero hoy en día esto ya es una barbaridad y mucha gente lo que hace es poner por cada 100 gramos de boniato 80 gramos de azúcar y otra mucha como yo lo que ponemos es la mitad de cada 100 gramos de boniato 50 gramos de azúcar en este caso y como pesa 800 gramos yo voy a poner 400 gramos de azúcar chafamos el boniato con lo que os sea más cómodo un tenedor el palo del mortero o con un chafa patatas de estos yo me quedo con el palo del mortero cuando esté bien aplastadito lo pasamos a un cacito junto con la corteza de limón y el palito de canela y lo llevamos al fuego lo tendremos hasta que se deshaga perfectamente el azúcar y se compacte todo esto nos costará aproximadamente unos 15 minutos lo mejor es que lo vayamos removiendo continuamente como veis se despega perfectamente de las paredes cuando lo tengamos sacamos la corteza de limón y la canela y ponemos dos cucharadas de anís bueno esto es opcional yo le pongo anís porque le da un saborcito riquísimo integramos bien y si notamos algún grumito lo vamos aplastando con la cuchara pasamos a un recipiente de cristal y cuando esté frío dejamos en la nevera hasta el día siguiente y después de 24 horas en la nevera así es como está mucho más compacto y con un sabor riquísimo bueno pues ya lo tenemos todo os recuerdo que tanto los ingredientes como las cantidades exactas podréis encontrarlos por aquí debajo en la cajita de descripción y también al final del vídeo en un bol ponemos el aceite el anís el azúcar y la ralladura de limón mezclamos bien hasta que se disuelva el azúcar vamos añadiendo e incorporando la harina poco a poco cuando la tengamos toda integrada amasamos con las manos pasamos a la mesa de trabajo y seguimos amasando durante unos diez minutos más hasta que la notemos finita y que no se nos pegan los dedos hacemos una bolita tapamos con papel film y la llevamos a la nevera durante media hora aproximadamente pasado el tiempo sacamos de la nevera amasamos un poquito estiramos y damos forma los pastelitos de maniato valencianos son pequeñitos para darles forma lo mejor es utilizar un vaso de este tipo de los medianos y vamos rellenando poned bastante relleno no importa si luego se sale un poquito y cerramos aplanando con los dedos estos pastelitos no se sellan con un tenedor ni se les hace ningún repugue así con los dedos suficiente cuando los tengamos pasamos a una bandeja apta para horno con una hoja de papel vegetal o un poquito de harina para que no se peguen y pintamos con un huevo batido para darles colorcito espolvoreamos un poquito de azúcar por encima y nos llevamos al horno que tendremos precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo como veis no he utilizado ni la mitad del relleno pero es que yo voy a hacer otro dulce con esta pasta que ya os enseñaré en un próximo vídeo pero si solo vais a hacer los pastelitos podéis hacer la mitad del relleno aunque también os digo que está buenísimo así solo con unas tostaditas ya los tengo todos estos han estado 20 minutos en el horno yo he tenido que hacerlos en dos tandas porque me han salido 40 y no cabían todos en una bandeja ponemos un poquito más de azúcar por encima y voy a abrir uno para que lo veáis por dentro bueno no está bien que lo diga yo pero están muchísimo más ricos que los que venden un auténtico vicio adiós hasta el vídeo que viene bueno no está bien que lo diga yo pero 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 está bien que